Una leyenda africana cuenta que el animal más hermoso del río Cabango era un cocodrilo. Su piel era tersa y reluciente y brillaba como si estuviera bañada en líquido esmeralda. Todas las especies del delta acudían cada noche para venerarle. Le adulaban y le adoraban durante los pocos minutos que se dejaba ver, pues su belleza era tal que a todos asombraba. Al cocodrilo cada vez le gustaban más los halagos y empezó a aumentar el tiempo que permanecía fuera del agua para disfrutar más de la admiración que provocaba. Alargó tanto su exposición al sol por el sonido de las lisonjas que su piel comenzó a resquebrajarse y perdió su brillo para siempre. Los otros animales del delta se mofaron de él y le repudiaron. Por eso ahora cuando un cocodrilo toma el sol en la orilla del río y es descubierto, se lanza vertiginosamente al agua para ocultar su monstruosidad. Esta hermosa leyenda del África negra nos demuestra el sinsentido de la vanidad.